El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, inauguró las obras de remodelación en el Parque Ecológico Barranca de Oblatos, donde se habilitaron lámparas solares y se remozaron las áreas comunes. En las obras se invirtieron 5 millones de pesos. Hoy estamos celebrando la intervención presidente de 5 millones 200 mil pesos, que hace 25 años no le metíamos dinero a esta barranca. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.